¿Qué es la sentencia definitiva del caso Singer? Hace algunos días conocíamos la sentencia definitiva del caso Singer, un caso que se originó ya en el 2012 cuando hubo un contrato suscrito por el Estado ecuatoriano y la entonces compañía DGC, Antigua Digiol, y que ahora es Gente Oil. Más allá de las polémicas y de lo que sucedió en el tema, ya el Tribunal de última instancia ha declarado la sentencia definitiva para los tres implicados, los principales, el ex vicepresidente Jorge Iglesias que ya cumple algunas cadenas también por otros delitos y que está encarcelado, el ex ministro de Recursos Naturales de ese tiempo, Wilson Pastor, y también por supuesto Carlos Párez Calla Nuzel, que también en su momento fue ministro y también presidente de Petroecuador. Pero han sido exculpados o absueltos, la figura jurídica me la explicará muy bien el abogado defensor de la compañía y de la señora Silvana Pastor, quien era representante legal, sigue siendo representante legal de Gente Oil, este nuevo consorcio que está administrando actualmente este campo Zingue en el oriente ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos. Doctor Juan Pablo Olvan, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, Bayron, buenos días a los televidentes. Es importante hacer esta breve introducción porque quizás muchos no recuerdan ni saben cómo surgió este tema, porque en ese entonces el ex ministro Pastor autorizó la concesión de este contrato de operación petrolera, pero claro, las susceptibilidades que tiene mucha gente es que como su hija actualmente funge y desde que se inició este proceso como la representante legal de esta compañía, había ese velo de sospecha en la opinión pública, digo, pero ya en el juicio se logró determinar que no había, digamos, un perjuicio ni una responsabilidad civil ni penal de su defendida. ¿Le deja tranquilo la sentencia? ¿Ustedes van a apelar a organismos internacionales como alguna vez lo escuché? Nosotros en este momento estamos tranquilos con la sentencia, pensamos que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Los tres jueces, inclusive aquel que vota en disidencia, han ratificado la inocencia de Silvana. No corresponde en este momento que nosotros activemos instancias internacionales, porque la inocencia ha sido confirmada, sin embargo, el proceso no necesariamente ha terminado. Estamos en compás de espera para saber si la fiscalía ha presentado una apelación. Seguramente las personas que han sido condenadas van a apelar, eso va a implicar que necesariamente habrá una segunda instancia y nosotros tendremos que permanecer atentos al desarrollo de esa nueva instancia, más allá de que Silvana ya ha sido excluida del proceso. De su experiencia en litigios, ¿cree usted que en esta nueva etapa podría surgir algún nuevo elemento? Digo, porque la fiscalía, entiendo, va a apelar el fallo. Nuevos elementos no, porque las apelaciones de acuerdo con nuestra ley procesal tienen que resolverse por el mérito de lo actuado en la etapa de juicio. En consecuencia, es solamente con esa argumentación y esa evidencia que deberá la sala de apelación pronunciarse. Es muy importante notar en este sentido, Bayron, y que la ciudadanía sepa que la esencia del delito de peculado es la confirmación de la existencia de un perjuicio para el Estado y que en este caso, en el desarrollo del juicio, hubo varios funcionarios públicos que comparecieron a la audiencia en calidad de testigos y declararon que el Estado no se había perjudicado, sino que al contrario había recibido beneficios importantes. Los propios jueces de mayoría que emiten un fallo dividido entre condenas y absoluciones reconocen que el Estado ha dicho en la audiencia de juicio que no se perjudicó y sin embargo concluyen que se cometió el delito. En nuestra opinión, lo que tendría que haber ocurrido entonces es que, como dijo el juez que votó en disidencia, se diga que no hubo el peculado y no hacía falta examinar la responsabilidad de nadie. Bueno, básicamente el argumento técnico jurídico era que había una diferencia creo que de un dólar y medio por lo que se había establecido en el contrato versus lo que la operación daba, de 33 a 33 dólares, de 33 a 32 dólares más o menos para la época. Ahora me imagino que con toda la operación del bloque, que el bloque ha continuado en operación, habrá una correa financiera que puede efectivamente deshacer esta hipótesis de la fiscalía en función de que sí hubo o no perjuicio. ¿Esto se puede verificar en los libros financieros y contables de la empresa? Efectivamente, y no solo en los libros financieros y contables de la empresa, sino que el propio ente rector del ramo, que es el Ministerio de Recursos No Renovables, determinó, mientras estaba investigando el hecho, que la empresa estaba en un saldo negativo de menos 32% mientras el Estado ya a esa altura del informe presentado a la Fiscalía tenía un beneficio del 128% de la renta petrolera generada por el contrato. La empresa se comprometió por contrato a perforar dos pozos para extraer algo más de 2 millones de barriles de petróleo. A medida que se ha ido perforando, se ha ido determinando la existencia de más reservas porque en técnica petrolera realmente la única forma de saber si hay más petróleo es perforar. A la fecha se han perforado ya 16 pozos y se ha hallado 9 millones de barriles de petróleo y el beneficio neto para el Estado ecuatoriano es de sobre 500 millones de dólares. Entonces, perjuicio no ha habido, por ende, peculado, también habría que declarar que no hubo. Pues veremos, seguramente, como digo, va a haber otra instancia, no promovida por nosotros, sino por aquellos que han sido condenados, ¿cuál es el criterio de esos nuevos jueces respecto de la prueba aportada por las partes sobre la no existencia de ese peculado? Ahora, la industria está en operación, la empresa está en operación y evidentemente habrá un costo, no sé si la palabra sea correcta, de un perjuicio de la imagen y la reputación empresarial en este caso que puede influir o no en las inversiones que haga la compañía o de sus socios extranjeros, de sus socios internacionales. Digo esto porque, quiera o no quiera, estas cuestiones legales afectan directamente a la operación y sobre todo a la inversión en una industria tan sensible y que ahora pasa por un problema terrible desde el año pasado justo que el precio del barril quedó prácticamente a cero y eso tiene un impacto en la inversión. De lo que conoce usted, a pesar de que no es parte de la administración como tal, pero sí defensa de su principal, ¿están analizando la situación actual del contrato? ¿Piensan hacer, digamos, una revisión integral? ¿O estaba en parte del proyecto el tener estas situaciones de extrema pérdida, digo yo? Esta es una cuestión muy importante, Bayron, porque de hecho, obviamente el prestigio de la empresa se ve en entredicho en el marco de un proceso penal, es importante decir que hay un proceso arbitral internacional en curso, en el cual el Estado ecuatoriano pudiera haberse abocado a pagar una importante suma de dinero precisamente por incumplimientos contractuales y por el uso de los mecanismos penales, un poco para diluir la tensión de esa falta de cumplimiento de sus propios compromisos. La realidad es que la empresa ha hecho una inversión muy importante para poder perforar los 16 pozos más allá de aquello que había comprometido y sin embargo, precisamente por los parámetros bajo los cuales opera este tipo de contrato, con cláusulas de protección para el Estado que implican que cuando el precio del barril del petróleo cae no se paga la misma tarifa por servicio, sino solamente un porcentaje, la empresa no ha tenido una verdadera ganancia y sus principales, que de hecho son extranjeros. Esta es una empresa catarí, obviamente está operando en el Ecuador a raíz de la adjudicación del campo, pero opera en otros países del mundo y en esos países del mundo hay seguridad de sus inversiones. Este caso es un muy mal precedente para la seguridad de las inversiones de las empresas petroleras y de extracción de recursos en general en el Ecuador porque deja esta sensación de que aún en escenarios en que el Estado dice no me perjudiqué, puede concluirse que hay un perjuicio. Deja esta sensación de que las condiciones en que se negocian los contratos luego pueden ser señaladas como injustas por el Estado sin una justificación suficiente, simplemente a partir de una determinación antojadiza como la que hizo en este caso la Contraloría y que no va a haber sobre todo garantía de operación futura porque el Estado podría iniciarles procesos penales a los titulares de esas otras empresas petroleras o de industrias extractivas en general y con ello desentenderse del cumplimiento de sus obligaciones. Es muy, muy peligroso lo que está pasando, más con un arbitraje internacional en curso. Doctor, usted que tiene una amplia experiencia en temas de derechos humanos, además de su carrera docente universitario y que además forma parte del Consejo de la Judicatura de Transición, le gusta la pregunta porque ahora en el libre ejercicio usted se da cuenta de que esta renovación, entre comillas, de la nueva justicia parecería que nos ha dejado sin sabores al margen de la polémica del concurso de la renovación que no es materia de análisis, pero sí desde su punto de vista de la academia y como jurista en libre ejercicio y que formó parte en algún momento de esta instancia administrativa de la justicia, cree que, y por su experiencia en este juicio puntualmente, ¿cree usted que efectivamente esta nueva justicia que tenemos hace casi ya tres años es diferente o es más independiente que la de la época del correísmo? No, yo creo que tenemos problemas serios en la independencia judicial en este país desde que nos convertimos en república y hay referentes históricos de esa situación, momentos históricos del país en que ha habido una justicia selectiva, selectiva en función de la clase económica, selectiva en función de la clase social, selectiva en función de las afinidades políticas. Y creo que no hemos logrado transformar eso, yo no digo que no haya buenas intenciones de transformar, desde los 90 se han hecho importantes esfuerzos y muchas críticas hemos recibido desde fuera para tratar de lograr la tan anhelada independencia judicial, pero no la hemos alcanzado y yo veo que el aparato de justicia en general siempre está un poco condicionado por los momentos políticos. Y mucho me temo, y espero estar equivocado, realmente espero estar equivocado, pero mucho me temo que ahora, que pase este proceso electoral, que venga un nuevo gobierno, tendremos otra vez la misma situación y quienes hoy ostentan poder pudieran verse comprometidos en situaciones iguales de judicialización selectiva muchas veces sin razón, otras tantas con razón. Pero no está bien, la justicia debería operar de manera objetiva siempre. Ahora, precisamente a eso va mi siguiente pregunta, que con esta renovación parcial de la Corte, usted considera que casos que ya fueron, digamos, sentenciados y están ahí como parte de la historia judicial, podrían ser revisados en algún momento, porque en este país han sucedido tantas cosas, hemos visto renovaciones y sacar del archivo juicios que se supone que ya estaban, digamos, sentenciados y no se podría revisar. Con su experiencia, me imagino que no se debe descartar estas eventuales posibilidades con el cambio político que puede surgir. Hay un mecanismo procesal puntual que eventualmente, me imagino, muchos de los que han sido condenados en el marco de estos procesos que han tenido un halo de cuestionamiento pudieran activar, que es el recurso de revisión. Obviamente, esa es la última vía procesal que queda en la mayoría de estos casos, pero es una vía plausible. Si es que lo utilizaran quienes han sido condenados, pues la nueva Corte Nacional, con esos nuevos integrantes, va a tener que hacer el examen de estos casos. Y si determina que efectivamente hay una causal para la revisión de la sentencia, podría ratificar el estado de inocencia. Aparte de eso, obviamente, puede promoverse mecanismos de transparencia como el que desde el Consejo Transitorio, por la iniciativa de Angélica Porras, nosotros planteamos, que fue una mesa de verdad y justicia, a la que de hecho se acercaron muchos de los que sentían que el aparato de justicia del correísmo les había perseguido. Y perfectamente es plausible que eso ocurra en un nuevo momento político respecto de aquellos que, en cambio, se han sentido perseguidos por un aparato de justicia que caracterizan como anticorreista. ¿Y podría ser el caso Zingue uno de esos? Pues, en el caso de Silvana, entendemos nosotros que no estamos tranquilos y suponemos que la decisión va a quedar en firme, pero pudiera ser el caso Zingue también, sí, porque efectivamente hay personas condenadas en el marco de ese caso en un contexto que el estado dijo, no me perjudique. Le pregunto eso porque el padre de Silvana está condenado y él formó parte del gobierno de Correa. No me corresponde a mí... Sí, yo sé que usted ha hablado de sistémica, entiendo. ...y de cortesía, además, con mis colegas, hablar sobre el tema, pero lo que sí le puedo decir, esto sí lo puedo afirmar de manera categórica, habiendo estado en el juicio, es que nunca se acreditó la existencia de un perjuicio y, al contrario, se acreditó que había beneficios y el propio estado así lo reconoció ante los jueces. Y la única conclusión lógica de eso era determinar la inexistencia del delito, pero de algún modo han declarado que el delito existe. Entonces, lo que usted plantea no sería descartable en un futuro. Muchas gracias, Juan Pablo Albán. Gracias, Vaya. Abogado defensor de la apoderada de gente hoy, Silvana Pasto, a propósito de su liberación de culpa, digámoslo así, en este tan polémico caso, sin que que tiene muchos años, o que tuvo muchos años en las Cortes de Justicia. 759, estamos a segundo de despedirnos. Gracias por acompañarnos. Recuerde, hoy a las 19 horas, Ana María Suárez con el resumen de la jornada informativa. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.